Luis Suárez lapidó a Marcelo Bielsa tras su retiro de la selección uruguaya. El pistolero dejó polémicas declaraciones que han dado que hablar a nivel mundial. Así iniciamos con toda la información futbolera del día de hoy. Arrancamos con todo el contenido aquí en Gol Viral. Luis Suárez destrozó a Marcelo Bielsa a días del Perú vs Uruguay por eliminatorias 2026. Ni saludaba, ha separado a todo el grupo. El histórico delantero criticó duramente al técnico de la selección uruguaya y evidenció el trato hostil que tiene con los jugadores y trabajadores de la AUF. Así como Perú cuenta con sus problemas, sobre todo por su incómoda posición en las eliminatorias Norteamérica 2026, Uruguay también tiene los suyos, aunque el eje central es el entrenador Marcelo Bielsa, a quien señalan como un personaje muy divisor pese a su destacada sapiencia en la zona técnica. Aquel juicio de valor, de carácter crítico, ha llegado por parte del legendario Luis Suárez, quien ha asegurado que el loco no es lo que parece, dado que ha cometido una serie de actitudes irrespetuosas dentro de la Asociación Uruguaya de Fútbol, AUF, originando desunión entre futbolistas, directivos y trabajadores. En el Complejo Celeste a los empleados no los dejan pasar y saludar y comer con nosotros. Se tienen que cuidar hasta por la puerta donde tienen que entrar. Me parte el alma que en el Complejo se viva así hoy día, manifestó el pistolero en diálogo con el programa de Fútbol Se Habla Así. Muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por lo menos nos dijera buen día, ni saludaba, agregó el goleador histórico de la Celeste, quien hace no mucho decidió desmarcarse totalmente de su nación para afrontar los últimos compases de su trayectoria profesional en el Inter Miami de la Major League Soccer. Suárez también se proyectó en caso que los malos resultados comiencen a azotar a Uruguay y sugirió que se vea más allá del plantel, dado que el líder del proyecto es el entrenador argentino de 69 años con pasos por Athletic Club, Olympic Marsella y Leeds United. El día de mañana le pido a la gente que no se la agarre con los jugadores si algo no viene bien. Bielsa ha separado a todo el grupo hasta de la forma que tiene para entrenar, advirtió Luis. Los desplantes de Bielsa. Otro de los comportamientos reprochables del DT de Uruguay se dio con ciertos futbolistas del plantel en el desarrollo de la Copa América 2024, aunque hubo uno que resultó seriamente afectado y ello inquietó demasiado al histórico Suárez. En la Copa América hubo situaciones que me dolieron que no las dije por el bien de la convivencia. Acanobio, lo banco en lo que sucedió. Muchos días lo puso a hacer ejercicios con los futbolistas que fueron como sparring. Es una falta de respeto absoluto, dijo. De otro lado, el pistolero recordó una situación que exhibió de cuerpo entero a Bielsa. Él hace una conferencia y habla cosas maravillosas de la gente y en Nueva York hubo un día que nos pidió que no paráramos a saludar a la gente y yo me paré y le dije que a la gente la íbamos a saludar de todas maneras. Finalmente, Luis Suárez dio a conocer un momento particular con el loco que lo dejó absolutamente desconcertado. Yo tuve una charla con Bielsa de 5 minutos hablando como referente y al terminar solo me respondió, muchas gracias, resaltó. Marcelo Bielsa, de 69 años, aceptó el desafío de Uruguay en lo que supone su tercera experiencia como seleccionador en Sudamérica tras sus experiencias en Argentina, 1998-2004 y Chile, 2007-2011. Su vínculo con los charrúas será por 39 meses hasta disputar la Copa del Mundo 2026. ¿Ningún momento te acercaste a Bielsa, sobre todo en esta última etapa y directamente le planteaste estas inquietudes? No, no, porque ya conocía la situación y sabiendo de que él tampoco es sabido en el fútbol y todos sabemos que él no es de lidiar mucho con los supuestos líderes o jugadores con experiencia que no le gustan, preferí evitar todo eso porque estaba la selección por encima y no quería meterme en ese momento que yo era partícipe de la selección no quería ser partícipe de un problema pero sí sugirieron algunas cosas que a él no se las dije pero las daba a entender y parecía que era preferible callarme en ese momento para evitar un roce porque hubieron algunas situaciones en la Copa América que se generaron que duelen. A mí me dolieron mucho las situaciones que pasaron en la Copa América y había que callar por respeto a la selección en ese momento. Ya la tuvieron en esa charla previa a la Copa América que yo esté, la tuvieron y estando yo en la Copa América volvió a pasar y va a seguir pasando, Rodrigo, va a seguir pasando porque los jugadores van a llegar a un límite de que van a explotar y en la Copa América hubieron compañeros que se plantearon hasta Luis, la Copa América no fue más compañero y vos te pones a pensar y decís estamos llegando a un punto difícil difícil y después se te va te sana todo eso y vas porque querés a tu país querés a la selección y todos morimos por representar a nuestro país no es eso los utileros, el oficio les encantaba para que quede claro el mensaje a los utileros, al oficio, a los cocineros a todos, a la gente del complejo les encantaba trabajar con el maestro, con el profe Ortega con el tornado Alonso de la exigencia que tenían de la exigencia de traerme un cono para acá un cono para allá ellos lo hacían encantado la vida lo hacían se dormían a las 4 de la mañana se levantaban a las 9 no es eso no es eso es el de por lo menos después dejame disfrutar mi momento dejame de que estoy acá con Luis con Pede con Josema con Nico que estoy con esa gente que los veo allá y estoy trabajando para ellos y los disfruto y todo eso se perdió hoy en día en el complejo en mi última convocatoria estaban jugando al truco y veías que pasaban por atrás y miraban a ver quién era los que estaban jugando al truco no sé hay cosas que me llaman mucho la atención ibas al complejo y no te miento estábamos cenando o merendando y veías televisiones por todos lados prendidas mirando la tele mirando el fuego hoy en día hay una escondida atrás todo apagado todo en silencio y es como que entrás y decís ¿a dónde estoy entrando? es una conferencia que el pueblo que la gente que todo lo que pasa la hinchada que nosotros jugamos para la gente y estamos un día llegando a Nueva York que después de un entrenamiento llegamos como a las nueve nueve y media a la noche llegamos derecho a cenar había gente en los hoteles los que estaban ahí en Nueva York veían que teníamos trescientas cuatrocientas personas en el hotel esperándonos a nosotros venían de estar cuatro o cinco horas esperando en el en el hotel y el profe nos dice antes de bajar del ovni nos dice muchachos dice Marcelo que no paren con la gente que sigan derecho y como como capitán en el fondo me paro y digo ¿cómo profe? yo respeto la decisión que me está yo le paso lo que me dice el entrenador dice esto perfecto como capitán con respeto a la gente al agradecimiento que nosotros tenemos desde que yo empecé en la selección inculcado agradecerle a la gente paramos todo muchachos y ahí todos lo dijeron paramos todo paramos todo paramos todo y ahí paramos tuvimos 15-20 minutos mitad para un lado mitad para el otro con la gente y después al otro día tenemos una charla que el entrenador empieza a hablar que el uruguayo es esto que el uruguayo compite que el uruguayo no sé qué no sé cuánto y el uruguayo ¿por qué juega? por la gente y ahí nos miramos entre todos pero no te miento que nos quedamos mirando diciendo ¿cómo? por la gente si ayer nos pediste que no que no es a veces fácil hablar hablar y que la gente escuche lo que quiere escuchar pero realmente no son a veces la verdaderamente las historias y eso a mí me duele mucho me duele lo que está pasando hoy en día y bueno mis amigos futboleros así despedimos la edición futbolera del día de hoy gracias por vernos y esperamos vernos en un siguiente video gracias y esperamos tus comentarios hasta la próxima aquí en Gol Viral gracias